No se trata de cuánto dinero ganas, sino cuánto te queda. ¿Qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones te quedará? Robert Kiyosaki Muchas personas definen la riqueza dentro de un espectro de muchos valores diferentes. La riqueza se puede definir en el contexto de la acumulación monetaria, la buena salud o el estilo de vida deseado. No importa qué criterio atribuya a la riqueza, todo se reduce a la imagen de vivir una vida más allá de un estado promedio de existencia. A partir de ese punto de reconocimiento es importante que comience a reconocer lo que desarrolla una mentalidad rica. Incluso con estas diferentes variaciones de lo que se puede definir como riqueza. El componente clave dentro de la ecuación es una mente que acoge la riqueza dentro de sus límites. El empresario y escritor Robert Kiyosaki nos enseña que una mente educada podrá vencer el miedo a invertir, emprender e innovar. Podrás hacer grandes fortunas, ver oportunidades de negocio donde los demás no las han visto y empezar a construir un patrimonio fuerte y sólido que te dará la riqueza. Si tomas decisiones impulsadas por el miedo, miedo a aprender y miedo a la prosperidad, entonces posees una mentalidad de pobreza. Está en tus manos cambiarla. No pienses en términos de tomar grandes riesgos para obtener grandes resultados. Piensa en la menor calidad de riesgo por ese resultado grandioso. Y sé disciplinado con eso. Tony Robbins Si quieres tener una vida próspera, tienes que estar dispuesto a pensar en grande y abandonar la ideología de tener, esto u otro. Ahora, ¿por qué una mentalidad de se puede tener todo es lo más importante cuando se trata de dinero? ¿Por qué las clases sociales bajas y medias creen que es necesario elegir entre dinero y otro aspecto de la vida? Como consecuencia, se puede llegar a pensar que el dinero no es tan importante como otras cosas. Sin embargo, es vital para el sustento de una familia y el mantenimiento de la salud tanto mental como física. Un error común que trae la mentalidad de, solo se puede tener una cosa o la otra, es la noción de que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes, que tienes que elegir entre tener dinero o ser feliz. Esta ideología te limita y genera una mentalidad de pobreza. ¿Cuáles son las características de una mentalidad de pobreza? Pensar constantemente en cuánto dinero te falta o, mejor dicho, cuánta falta te hace el dinero. Los celos hacia una persona con una mejor posición social también son una señal. ¿Detestas a todo aquel que tenga una mejor casa o un mejor auto que tú? ¿Culpas al dinero por todo lo malo en el mundo? Finalmente, si tomas decisiones impulsadas por el miedo, miedo a perder y miedo a la prosperidad, entonces, irremediablemente, posees una mentalidad de pobreza. Está en tus manos cambiarla. ¿Rechaza las ideas negativas porque reducirán tu motivación a creer? Respóndete las siguientes preguntas. ¿Vas a pasar el resto de tu vida sin lograr tu máximo potencial? ¿Quieres llegar a viejo sin haber hecho tus sueños realidad? ¿Quieres lamentarte al final de tu vida por no haberte esforzado lo suficiente? La mejor recompensa de convertirte en millonario no es la cantidad de dinero que ganes. Es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a serlo. Yin Rung Número 1. Repite la palabra riqueza. Lentamente y en silencio antes de dormir. Justo antes de dormir, repite las palabras riqueza, dinero y abundancia, lentamente y en silencio durante 5 minutos. Haz esto una y otra vez como si se tratara de una canción de cuna e intentas quedarte dormido mencionando estas palabras. Número 2. Siente, de la manera más real posible, que posees todo el dinero que deseas. El sentimiento de riqueza produce riqueza. Por tanto, imagina y siente la energía positiva como si ya tuvieses el dinero en tus manos o en tu cuenta bancaria. Número 3. Alínea el consciente con el subconsciente. Tanto el consciente como el subconsciente deben estar alineados para tener fe en lo que puedes lograr. Para hacerlo, puedes anotar qué es lo que significa ser rico para ti, qué significa el dinero en tu vida y cómo te afecta. También puedes crear una lista con todos los aspectos negativos que pueden evitar que logres tus objetivos para alejarlos de tus pensamientos. Número 4. Cree en ti mismo. Es posible superar el conflicto mental afirmando con frecuencia. Tanto de día como de noche, tengo prosperidad en todo lo que me interesa. El dinero fluye a mí sin cesar y en abundancia. Yo merezco ganar y tener más dinero en mi vida para ayudar a las personas que me rodean. Estoy progresando cada día. Estoy avanzando cada día. Cada día soy más rico. Número 5. Bendice tu dinero. Cada vez que des dinero, en silencio bendice a todo el que lo toca y a todas las personas que lo necesitan. Número 6. Dirige tus pensamientos hacia la idea de la abundancia cada mañana. Tu subconsciente multiplica y engrandece todo lo que deseas. Cada mañana, cuando te despiertes, trae a tus pensamientos la idea de la prosperidad, el éxito, la riqueza y la paz. Mantén estos conceptos en tu mente tan a menudo como sea posible. Estos pensamientos constructivos encontrarán su camino y traerán la abundancia y la prosperidad a tu vida. Número 7. Reclama tu derecho a la prosperidad y a la riqueza. No permitas que el dinero sea tu único objetivo. Reivindica la prosperidad, la felicidad, la paz, el amor y la buena voluntad. Entonces, tu subconsciente te dará abundancia en cada uno de estos ámbitos. Número 8. Elige ser rico con humildad y sencillez. Limpia tu mente de todas las creencias extrañas, negativas y supersticiosas sobre el dinero. Sé consciente de que todo lo que has aprendido acerca del dinero en la televisión, durante la infancia, con los amigos o colegas, no es verdad. Además de hacerte vivir una vida feliz y plena, con el dinero puedes ayudar a quienes lo necesiten. Número 9. Apóyate en personas ricas y exitosas. Siempre puedes apoyarte en otras personas que no consideren el dinero como algo malo o sucio. Recuerda que los pensamientos negativos, incluyendo la envidia y los celos, serán uno de los principales escollos para conectarte con el dinero. Número 10. Deja de intentar algo por nada. Debes dar para recibir. La clave de la riqueza es la aplicación de leyes del subconsciente mediante la convicción. Como conclusión, si conscientemente afirmas algo no debes negarlo mentalmente. Ten en cuenta que tienes el derecho de ser rico, que estás en este mundo para ser abundante, radiante y libre. Por lo tanto, debes trabajar duro para conseguir todo el dinero que necesitas y llevar una vida plena, feliz y próspera. Ser feliz está en tus manos y en tu subconsciente. Los únicos límites en nuestras vidas son lo que nos imponemos a nosotros mismos. Bud Protok Atraigo a mi vida todo aquello a lo que presto atención, energía y enfoque, ya sea positivo o negativo. Michael Lossier Secreto de la ley de atracción Todo lo que estamos experimentando en nuestra vida hoy es el resultado de lo que creímos que era verdad ayer. Si bien puede ser increíblemente enriquecedor saber y comprender que somos, de hecho, los verdaderos creadores de nuestro propio destino, también puede ser terriblemente aterrador para algunas personas aceptar esta verdad. Después de todo, se necesita una gran responsabilidad personal para aceptar que nuestro mundo no fue creado por accidente o destino, sino a través de las creencias que llevamos en nuestro subconsciente. Las emociones que sentimos constantemente y los patrones de pensamiento en los que participamos regularmente. Asumir esta responsabilidad es decidir utilizar conscientemente la ley de la atracción para manifestar nuestros deseos. Se vuelve muy fácil y sencillo convertir todos nuestros sueños en realidad. Esto es todo lo que necesitamos entender sobre el uso efectivo de la ley de atracción. Definiendo claramente lo que quieres Crea una imagen mental clara de exactamente lo que quieres. Por ejemplo, si deseas atraer a su alma gemela, Escriba todos los rasgos físicos, mentales y emocionales que desea que tenga su pareja ideal. Visualiza el tipo de relación que quieres tener con esta persona y visualízate haciendo el tipo de cosas que te gustaría hacer con ella. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que desee tener. Es como cuando vas a una cafetería y le pides al barista un cappuccino descafeinado sin azúcar con crema batida. Eso es exactamente lo que recibes. Aquí estás haciendo un pedido con el universo. Y al igual que el barista de la cafetería, el universo también te entregará exactamente lo que has pedido. Fe y redención. Ahora que has realizado su pedido con el barista, No va a saltar a la cocina para ver si su pedido se está preparando para ser entregado en su mesa o no. Simplemente confía que recibirás lo que has solicitado una vez que el pedido esté listo. Para manifestar también tus deseos, debes confiar en que el universo ha recibido tu orden y que todas las fuerzas de la naturaleza están conspirando para hacer realidad tus deseos. Tenga fe que todo está sucediendo y llegando a usted en el tiempo divino. Vivir como sí y el poder de las emociones. Mientras tanto, comienza a vivir como si ya hubiera recibido todo lo que pidió. Por ejemplo, si tu deseo es tener un alma gemela, haz espacio en tu casa para que vivan contigo. Visualiza cosas como despertar junto a ellos, cenar juntos, caminar de la mano, etc. Permítete ser feliz y agradecido por el hecho de que tus sueños ya se han hecho realidad porque cuando visualizas con emociones positivas y felices, pones a trabajar todas las fuerzas de la manifestación para convertir tus deseos en realidad material. No dejes que las dudas y los miedos te agobien o cuestionen si tus sueños realmente se están haciendo realidad o no. Confía en que la ley de la atracción siempre funciona. Puede que lleve un poco de tiempo, pero siempre recibirá exactamente lo que solicitó. Ten fe y déjalo ir. Yin Rung. ¿Cómo lograr la libertad financiera? ¿Alguna vez se preguntó cómo obtener la libertad financiera para preocuparse por el dinero? ¿Estás ganando más de lo que gana? ¿Y se está endeudando más? Puedes revertir esa tendencia. Lo primero que debes saber es esto. Si está tomando decisiones de planificación financiera basadas en cuanto dinero ahí en el banco en este momento, entonces está siendo controlado por el dinero. Y esto generalmente crea una preocupación constante por el problema de dinero. Necesita controlar el dinero para ganar libertad financiera. No de la otra manera. Afortunadamente, existe un sistema de administración de dinero que puede utilizar para controlar sus ingresos y deudas para emprender el camino hacia la libertad financiera. Sin embargo, la mayoría de las personas desconoce por completo que existe. Este no es el tipo de planificación financiera involucrada en inversiones como acciones y bonos. Estos son los 7 pasos de este sistema de gestión de flujo de efectivo empresarial. 1. Predecir con precisión cuánto dinero necesita para operar la empresa esta semana y en el futuro. Calcula exactamente lo que se ha gastado, por categoría, durante el año pasado. Este se convierte en el presupuesto. La definición correcta de presupuesto aquí es La cantidad de dinero que se necesita para que la organización o el hogar funcione y alcance sus objetivos. Eso también se denomina punto de equilibrio y le indica la cantidad mínima de ingresos necesarios para mantenerse a flote. Este es el primer paso para una gestión eficaz del flujo de caja. Número 2. Averigüe cómo recolectar la cantidad de ingresos necesarios y más, para hacer lo mejor que solo cubrir los gastos. Recuerde, usted está buscando su libertad financiera aquí. Número 3. Averigüe exactamente cuánto debe en facturas y otras deudas. Esto requiere un poco de coraje para enfrentarlo. Pero, ¿por qué no lo sabe? Porque simplemente no lo está mirando. Puede socavar su progreso en la creación de ganancias y riqueza. Número 4. Descubra cuánto de sus ingresos está realmente disponible para gastar. La mayoría de la gente olvida que cuando llega el dinero, una parte ya está comprometida. Cuando gasta más de lo que ingresó, la diferencia generalmente termina en una tarjeta de crédito como deuda. Cuando se esfuerza por lograr la independencia financiera, es fundamental gastar menos de lo que gana. Número 5. Reserve cantidades regulares de efectivo de sus ingresos para el futuro. Siempre pague usted mismo primero y ponga el dinero en ahorros para ganar la libertad financiera. Para una acumulación sustancial de riqueza, se recomienda un mínimo del 10%. Número 6. Divida parte de su dinero para pagar facturas vencidas, deudas, facturas actuales y luego divida un poco para gastos futuros grandes, que son difíciles de pagar cuando vencen. La administración del dinero cuidadosa y constante puede acelerar el progreso de la creación de riqueza de su negocio. Número 7. Utiliza el dinero sobrante de manera que aumente su capacidad de generar más ingresos. Número 7. ¿Por qué es importante la gestión del flujo de caja para el propietario de un negocio? Número 8. Su flujo de caja es la energía y la sangre vital de una empresa. Número 9. Es necesario bombardearlo a través de las áreas generadoras de ingresos para que siga funcionando bien. Número 9. Todo funciona mejor cuando hay efectivo disponible. Número 9. Parece simple, ¿verdad? Y es simple. Este sistema se aprende fácilmente y se puede utilizar para realizar estos 7 pasos de la planificación financiera en muy poco tiempo cada semana. Sin embargo, se requiere disciplina y compromiso personal para lograr el objetivo de la independencia financiera para que nunca más tenga que preocuparse por el dinero. Si se hace de forma correcta y coherente, el resultado final es tener siempre mucho dinero en efectivo a la mano, todas las facturas pagas y mucho dinero en reserva para financiar lo que realmente quiere hacer con su dinero, no solo pagar facturas. ¿Quién no quiere eso, verdad? Para usar su dinero de manera inteligente, debe tratarlo como un recurso. La administración correcta de su dinero determinará que también sobrevivirá su empresa o familia ahora y en el futuro. La aplicación correcta de estos 7 pasos de la planificación financiera hará que la libertad financiera suceda para usted. La mayoría de las personas viven atrapadas en una prisión que ellos mismos crearon cuando se trata de mentalidad y actitud. Algunas personas son demasiado cautelosas porque, aunque no es bueno ser demasiado imprudente, tampoco es bueno ser demasiado cauteloso. Esto solo provocará una vida estancada, una vida insatisfactoria. No importa cuánto tiempo vivas, sino cómo vives tu vida. No importa cuánto tiempo vivas, lo que importa es cómo. El pesimismo, la enfermedad mortal de mirar siempre el lado malo. El lado del problema. El lado difícil. Comprobar todas las razones por las que no se puede hacer. El pobre pesimista lleva una vida fea. No trata de averiguar qué está bien. Trata de averiguar qué está mal. No busca la virtud, busca las faltas. Y cuando los encuentra, está estancado. ¿Cómo es este el pobre? Mira por la ventana y no ve por la puesta de sol. Ve las motas en la ventana.